Si te gusta tener una piel hidratada, estarás buscando los mejores aceites corporales para que tu piel sea brillante y no esté reseca. La mayoría de las personas que les gusta cuidarse, usan aceites hidratantes, estos aceites son especiales para el body cuerpo. Asimismo, cuando más se usa el aceite hidratador corporal, estras una buena ducha, así los foros de la piel aceptarán mejor y más rápidamente la loción corporal. Estos aceites o cremas para que la piel tenga un tono brillante y buena elasticidad, son absorbidos por el propio cuerpo, por lo que hay que tener en cuenta que sean de buena calidad. Al usar este tipo de hidratantes de piel, la piel de nuestro cuerpo se mantendrá mucho más joven. Si estás buscando los mejores aceites o cremas para tener una piel bella, a continuación, te voy a mostrar los mejores productos para el cuidado del cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.